Prosiguié mi carito, evitando fracasada con el amor, olvidando todo lo sucedido y perdonando todo sin rincón. El amor no pudo ser posible que penetrara en ti ni mi ansiedad, ya que dices que eres otro cariño, que lo que quieres todo te lo da. El amor no pudo ser posible que penetrara en ti ni mi ansiedad, ya que dices que eres otro cariño, que lo que quieres todo te lo da, ya que dices que eres otro cariño, que lo que quieres todo te lo da. Que deseo, buena suerte, porque no dejas de acabar, muchas gracias y agradezco los momentos de felicidad. Que deseo, buena suerte, porque no dejas de acabar, muchas gracias y agradezco los momentos de felicidad.